¿Qué son? Bolitas. ¿Pero cómo se llaman? Bolitas. ¿Así? Sí, bolitas. Se llaman así. Así. Nada más bolitas. Nada más bolitas. ¿Qué estás haciendo? Poniendo las bolitas aquí para que coma a mí. No olvides darle mi comida. Le voy a dar de las bolitas. Muy bien. ¿Es una naranja? ¿Mande? Ah, una naranja. ¿Es una naranja? Claro. ¿Es una naranja? ¿Pero qué son naranjas? ¿Qué bonita? ¿Y qué sí? ¿Cómo un rote? ¿Una naranja? ¿Una naranja? Se cayó. ¿Por qué se cae? Porque no la sientas bien. Jálale mal los pies hacia arriba. Para que se siente bien. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué dije? Con las manos para... Adada dice... ¿Y te comiste una naranja? ¿Sí? Es una carriola, ¿verdad? Sí. Es una carriola. Ay, se me voló. De la canasta. Aquí está. Me volaron las naranjas. Se me volaron... ¿De dónde recogiste esas bolitas, Samantha? ¿En el kinder hay esas? ¿En el kinder hay esas? Sí, hay de esas. ¿Dónde está la señorita? ¿En el kinder? ¿En el kinder hay ese? este tipo de leti que travescimos a los y hay mucho sol y piso a la cara y 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 a todos mis suscriptores seguidores un saludito y un abrazo en la distancia para todos y cada uno de ustedes y pues aquí aquí estamos gracias a Dios todavía mi mamá se puso un poco delicadita ahí vamos saliendo poco a poco ya que se sienta mejor si Dios nos permite la vida ya les grabo un poquito con ella para que la vean y pues se sepan que que está bien y ahí va pues saliendo ahí va gracias a Dios le digo Dios es muy generoso con con nosotros y pues ahí ahí vamos que mi amor mira 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 que es eso no se que es un frijolito negro no es una concha es un caracol enrollado ah un caracol enrollado háblale a Larry Larry si así dice verdad aquí voy a poner esta pena y aquí está la imagen cuál es y aquí está esto y aquí está es lo y aquí está esto y aquí está muerto ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Valeria. Ándale. ¿Por qué te pega? ¿Algo le haces? No, es que me pega. Nada más. Nada más así te pega. Me pega. Ándale. ¿Y no le dices que no te pegue? No le digo, es que ella me pega. Pero no le dices que no te pegue. Sí. ¿Sí? ¿Y la maestra dónde está? La maestra Pablo le regaña porque me pega a la regaña. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a Valeria? ¿Qué le dice? Que no lo haga. ¿Y dónde te pega? En las piernas. En las piernas. En las piernas. Sí, me queda ahí. ¿Te duele mucho? No, no tanto. No tanto. No. Bueno. Me duele poquito, pero, pero no tanto. No tanto. Ay, qué caray, pues no, que era tu amiga más, más, tu, tu amiga más querida. ¿Qué le dice a Valeria? No. Pero, ¿por qué tienes esto? ¿Es un morete? Es una quemada. ¿Y esto es un morete? Una quemada. Las dos son quemadas. Tengo que me quemé en la orilla de la cazuela. ¿Dónde está la otra quemada? Acá está. Pero. No tengo otra. ¿Qué es esto? Rojo. Es del sol, mi amor. Es del sol. Me quemé del sol. Ahora sí ya despídete, mi amor. No, mi grapa. Para que vayas allá. Pues no estás acá, ir hasta para acá. Hasta para acá. Ay, qué bonito. Carlos V se llama. Hasta para acá, pues. No, se llama. Aquí le pongo la almohada. A la almohada. ¿Qué andabas resbalando? ¿De dónde? Ay, te fuiste de ladito. ¿Qué es? ¿Qué es? Coco. ¿Qué es? Es el dolor de cabeza. Y el otro es... Para que se le quite el dolor. Ay, se va a dar el ese. Ay. Me voy a pegar. ¿Qué es eso? Una moto. Ay, no más. ¿Cuánto perrito hay? En la calle. ¿Por qué hay cuántos perritos solitos? Pues andan solitos, ¿verdad? ¿Pero por qué hay muchos perritos solitos? Pues no sé. Pobrecito. Tal vez sus dueños ya no los quieren ni los echan a la calle. Pobrecitos. Sí, ¿verdad? Sí, pobrecitos. Pobrecitos. Bueno, los voy a recoger para bañeros y darle croquetas. Ándale. Los voy a comprar en la tienda para que coman. Les voy a dar agua. Ah. Está muy bien. Los voy a alimentar a los perros y los voy a dar a mi casa para bañarlos. Muy bien. Los voy a bañar en mi piscina porque casi se comió el agua en la bañera y los voy a bañar en mi piscina. Muy bien. Y si no te deja a tu mamá, que los metas a tu piscina. Bueno, los meto a la regadera. Los meto a la regadera. ¿Van a llorar? ¿Se van a asustar? Bueno, a mi piscina. Le voy a decir a mi mamá si me va a decir que sí. ¿Va a decir que sí? Sí. Órale. ¿Y cómo les vas a poner? Tienen que tener algún nombre. Les voy a poner Larry como el cotoro. No, porque Larry es Larry. Bueno. Tú tienes que buscarle otro nombre al perrito. O a los perritos, porque si te los vas a llevar todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no sé qué irá a pasar. ¿Quién los va a atender? Yo. Muy bien. Y mi mamá y yo. Ay. Para atenderlos. Sí. Y sacarlos para... Ay, qué es eso. ¿Por qué se me cayó? Ven, despídete ya. No. Para prepararte tu biberón. Despídete. ¿Cómo puedo sacar la carita para...? Ahorita te ayudo. Ven. Pero ven, despídete ya, mi amor. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te tienes que despedir. Porque sí. Porque sí, exactamente. Porque sí. Porque sí. Te tienes que despedir. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Bueno, pues Samantha no quiere despedirse. Me voy a despedir yo. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Me despido yo? No, tú no eres niña. Por eso despídete tú, niña. No, tú no eres niña. No. No eres niña, no eres niña, no eres niña. Para que vean que ya está mejor. Y nos vemos en un próximo video. Si Dios nos presta la vida y licencia. Hasta muy pronto. Saludos y un abrazo en la distancia para todos y todas. Adiós. Adiós.